El evento en sí mismo está marcado dentro de una de las producciones de relevancia para la provincia y en donde está definido como una de las prioridades en materia de investigación y desarrollos tecnológicos a la par de otras actividades de producción primaria, de relevancia como es la lechería, los caprinos, los ovinos, para poner en perspectiva cuestiones de producción animal. La Universidad Nacional presentó este año, a comienzo de año, una solicitud de financiamiento dentro de la convocatoria de programas de eventos científicos que financiamos del Ministerio, compitió con 150 proyectos y 70 recibieron el financiamiento, entre ellos este Congreso, por lo que habla también de la calidad del Congreso, por el alcance nacional e internacional que también tiene, con alguna figura de relevancia. La contribución a la formación de recursos humanos, que también es algo que se destaca en este espacio, tanto para alumnos de la universidad, para maestrandos, los doctorandos y los propios investigadores que vienen a presentar sus trabajos, que es un espacio trascendental el de comunicar las actividades de investigación. Todo lo que se investiga y no se comunica no existe. Hoy la tecnología, si la sabemos trabajar y implementar rápido nuestra producción de cerdos, nos va a dar sustentabilidad. Y eso es a lo que realmente nosotros estamos apostando. Y al darle sustentabilidad a la empresa, al pequeño productor, a la granja chica, damos trabajo, generamos estabilidad, generamos una economía también que en algún sentido tiene que preocuparse en generarnos seguridad alimentaria. Desde las universidades nacionales se está denunciando el desfinanciamiento que están sufriendo otros organismos que dependen de la nación relacionado a la ciencia y la tecnología también. ¿Cuál es la situación que se vive en Córdoba? Y si este desfinanciamiento desde nación repercute en el área de ciencia y tecnología de la provincia de Córdoba. Sí, sí, sin duda que nos repercute, no solo en nuestras instituciones de ciencia y técnica de la provincia, que están asentadas en la provincia, a eso me refiero. También como provincia de Córdoba nos impacta porque el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, que es el espacio de financiamiento para proyectos que se administran a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología en la provincia, nos impacta porque la reducción en el presupuesto ya está planteada, esta propuesta, y nos implica una restricción a una suma agregada del orden de los 40 millones de pesos, no es poca plata. Son proyectos de alto impacto los del COFECID, tenemos cerca de 60 proyectos financiados en la provincia. Esos proyectos que ya están financiados no van a sufrir recortes, eso es importante destacar. El tema es que no vamos a tener la posibilidad de formular proyectos para el año que viene.